Allí como ven a Don Roberto. Don Roberto, ¿qué está haciendo? Aquí estamos aplicando un tipo de venenos que hay para detener plagas, ¿verdad? Como por ejemplo el picudo, algún otro tipo de insectos que hay. ¿Insectos voladores entonces? Así es, porque dañan a piña, se le meten a la piña cuando está ya la piña, ¿verdad? Digamos así, parida y se daña a ella cuando estos bichitos la llegan a picotear o algo por el estilo. Como podemos ver aquí, esta piñita se le metió un bichito de ese. Ya por ejemplo, para cuando el dueño venga o el patrón, no le va a servir para la exportación porque esta piña ya está picada de insectos y no sirve por ese estilo. Es como tipo una goma, ¿verdad eso? Así es, entonces normalmente esto se aplica para tratar de evitarlo. Lo menos posible de estos insectos, ¿verdad? Aquí agarramos la brocha con cuidado. De manera despacia. Sí, despacito, ¿verdad? Aplicándole este veneno a esta bolsa para que no los invirremos en nuestras manos, ¿verdad? Si usted quiere, esto es inusual. Si usted quiere usar guantes, puede usar guantes, ¿verdad? Y usted, pero normalmente yo así lo estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Pero es por mi inconveniencia, ¿verdad? Porque yo así quiero, ¿no? Porque no lo vayan a pedir así de ese estilo. Esto es lo que estamos haciendo hoy y seguiremos haciendo en el transcurso del día. Ese es don Roberto, ahí como lo ven, trabajando duro para mantener a las mujeres en la piñera. En otro video les vamos a estar explicando, ¿verdad? Cuando se le pone pastillas para las ratas, ¿verdad? Porque las ratas también nos dañan la piña, se la comen y normalmente pues ya no sirve. Entonces se le ponen unas pastillas, ¿verdad? Para que ellas no entren a la piña a molestarla. Eso se le pone, ¿verdad? Depende del grupo que vaya y cómo va, ¿verdad? De hecho sí entran, ¿verdad? Con las pastillas, pero normalmente se corren ellas cuando comen esas pastillas. Para que no anden molestando lo que es la plantación, ¿verdad? La piña, ¿verdad? Y todo eso. Entonces para eso, en otro video les estaremos explicando cómo se hace para poner las pastillas. Y cómo se hace también para poner venenos para hormigas y todo eso, ¿verdad? En otros próximos videos los estarán viendo. Con ustedes, don Roberto. Ya.